¡Hola, chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Overwatch 2, la beta, y sí, le he dado seguido, estoy probando casi todos los personajes que me gustan, así que los que pedíais Overwatch de hace eones, que ya sé que lo dije en el anterior vídeo, pero vais a tener unos cuantos más. No sé, hasta que me aburra, hasta que me dejen la cuenta, lo que sea, lo que sea. Hoy vamos a probar otro DPS, ¿vale? Y no sé si probar... Bueno, primero vamos a ver si nos dejan usarlo, si no, elegiremos el otro. Así que mientras, esperamos partida. ¿Qué héroe elegimos? ¿Mei...? No. ¡Sombra! Vamos a ver qué tal. Vale, tenemos la de Glitch. Tenemos bastoncillo de Navidad. Hmm... La de Noche. Pues venga, esta. Vale, habilidades. El P, Baliza de Translocación, Modo Incógnito, Hackeo... Vale, pues vamos allá. No sé qué tal se me dará, pero... Lo voy a intentar. Vale, escolta. Vamos a ver... No sé qué hice antes, ¿vale? Pero... Ah, era esto. Vale, no, va. Vale, vamos a curarnos. Vale, para curarnos está bien, ¿sabes? Vale, a ver. Vamos a intentar hackearla otra vez. Vale, ahora voy a intentar hacerlo más rápido. Te hace muy lejos. ¿Alguna curación por aquí cerca? Sí, ahí. Bueno... No es la que yo quiero. Pero me vale. No, uh, quería echarlo ahí dentro. A ver... A ver... Vamos a ver, vamos a ver... Ostras, que me he quedado encerrada. Ah, me ha doliado. Vale. No pasa nada, no pasa nada. Quería hackearlo, pero no he podido. Vamos a ver... Por aquí... ¡Auch! Creo que estoy dando la vuelta en... Pero bueno, me estoy cambiando la bola S en todo el rato. ¡Auch! Me ha dolido. Venga, va. Esta vez lo voy a hacer mejor. A ver, a ver, a ver. Me acaban de detectar, ¿verdad? Me atacan. Me atacan. Mobilizing with the pain on the dozer. Nanoestimulantes administrados. Mucho mejor. Vamos a ver si consigo... Vamos a ver si consigo... Voy a hackear la del otro lado. Está más cerca ahora. ¿Qué estoy haciendo? Jugar. Estoy jugando. A mi ritmo, pero estoy jugando. Pues a ver, si te das cuenta estoy muerta. Más que nada. Y estoy intentando hackear las curaciones para que las tengamos nosotros. Pero bueno Yo lo intento Vamos a ver Vamos a ver Vamos a escribirle Bueno, da igual No escribo Que digan lo que quieran Yo estoy jugando Pues a ver Si estoy hackeando Estoy haciendo las balizas Estoy con las zonas de curación Pues chicos No sé qué esperas que haga Vale, vamos a ver Tienen una francotiradora Cuidado Te lo agradezco Acabaré con ellos Recibe mi ayuda Gracias Quedan 60 segundos Te pregunto ¿Cómo era esto? ¿Maijin de aquí ¿De dónde es? A ver Tenemos que asegurar El progreso Quedan 20 segundos A ver Por aquí Por aquí Gracias, gracias Pues anda que tú No estás curando muy bien Que digamos, ¿eh? Ja, ja Anda que Si no te gusta Como hackeo Tienes dos opciones Bueno, tres Enfadarte Desenfadarte O jugar tú Con sombra Ja, ja, ja Pagarás por lo que has hecho ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ala, ya está! ¡Ya me he cavado! ¡Ya me he cavado! ¡Lo siento hacer! ¡Aaah, señor! Mira que no quería responder Pero al final Pero al final Vamos a ver Es que no Yo soy A ver Esto es como lo de antes Como con la partida De diva Por mucho que yo haga Una cosa Chicos Yo no puedo estar En todo Tiempo Tiempo Vale, a ver ¿Por qué va a el cura? No me cura, eso está claro Me da igual Yo soy feliz Gracias, gracias Madre mía Madre mía, madre mía Siempre hay alguien que llora Siempre hay alguien que llora No sé cómo me lo encuentro Es que de verdad Lo siento, he escrito una cosa Con tu cuenta y no debería Porque... Perdón Espero que no te lleves Una falta de atención Por eso, pero bueno Ni siquiera sé si lo he escrito bien Así que vamos a jugar otra partida Porque madre mía Vamos a ver si Encontramos a gente Que por lo menos aprecie un poco Nuestra forma de jugar Y sí, lo he bloqueado, lo siento No quería volver a jugar con esa persona Así que... Bueno A ver qué tal ahora Lo siento, acertijo Te he metido a alguien en bloc Ya te lo diré mañana Bueno, mañana Para mí es mañana Para vosotros será como dentro de... No sé cuántas semanas Pero yo seguiré jugando a avergos dos Mientras hacer me deje la cuenta Vamos a ver qué tal Esta es de... La carga Ok Vamos a ver Vale ¿Dónde hay packs de... De curación? Ay, que no puedo curar aún Vale Pues así que voy más rápida Vale Por aquí La de el fondo hay uno Por aquí Veo este grande Pues un poco lejos Bueno, empezamos con este Vale, vamos a ver Que sí, Dio, que sí Que estoy defendiendo el objetivo No te pongas nervioso ¿Ves? ¡Wah! ¡Wah! ¡Suscríbete! 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 A ver si consigo... ¡Madre mía! ¡Dolor! Vale, Meteoro no me pilla Vale, aquí hay algo Para curarse Bien, mejor Mucho mejor este Lo he intentado Pero va a ser que no Le tendrías que haber echado eso a la otra persona Si Bridget no está a distancia cuerpo a cuerpo Se limita tu capacidad de sanar con inspiración Vale No, hombre, no ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡No voy a dejar que... ¡Auch! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me durmieron Vale, a ver si consigo Llegar por aquí Me lo comí Me he caído sin querer Espérate, ¿dónde he caído? Madre mía Estoy intentando Hackear desde arriba Y me caigo Yo no entiendo nada, ¿eh? Madre mía, madre mía, madre mía No me arrepí más a mí Que no hace falta Vale, por aquí atrás Vamos a ver Voy Vale, lo tengo ahí Ok ¡Qué lento! ¡Qué lento va! Vale, vamos a ver Yo no entiendo nada, ¿eh? O sea Tal vez lo necesite más tarde ¿Por qué tanta prisa? Ya te dan 50 segundos ¿Qué haces? Entre todos podemos Somos un equipo Lo hackeado a tiempo O sí Vale No, no sabía Es que no sabía No sabía No sabía No sabía que estaba haciendo Está bien, ha estado bien Lo único que no sé Cuántas partidas llevo con sombras He perdido la cuenta Pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Perdón por la partida esa En la que ha habido un bocazas Y al final Pues he caído He caído en la tentación De mandarlo a callar Lo siento mucho Pero bueno Si os lo habéis pasado bien Darle un like Es más Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!